Buen día rica, melodía sabrosa por parte y conducta de lo que es la música, el ritmo y el sabor, el sabor. Bailando en los barrios TV. Un ecuatorero amigo mío. Ritmo y expresión de la música, del ritmo, del sabor, de la mitad del mundo. Bailando en los barrios TV. Bailando en los barrios TV. Ya presentes hoy. Sopra, bala más ferra. Ritmo y sabor. Tita en salsa. Chupi. Eva. Chomis. Tavo. Es el frances de largo. Sin regreso maestro. Grábale Gallito Vic. Grábale Gallito Vic. Llego el barrio Cachoto. Llego el Cachaca, Cachaca, Sabia. Medve. Medve. Robana. Cachota. Y Juventuera. Puro Pachuqui Tidalgo. Recordar de la banda fantasmera. Angelitos Fantasma. Sopra Chavitos de las Cuatro Pequeñas. Silver Fantasmaso de Corazón. Juventunazo de Corazón. Sí, sí. El bravo, el bravo, el bravo, el barrio. Juventud Latina. Sí, sí. Somos mi banda. Miriam Yavadi. La innovación del ambiente sonidero. Marco Barraña. Moruchón Corazón. Corazón de los barrios TV. Moruchón muy cincuenta y tres. Suscríbete. Chaparrita Adana. Nike. Chava. Electro Boy. Tuvalí Primos del Silencio. Ríos de la Luz. Hermanos Mendoza. Reyes Jarpinteros. Hasta el paso, Texas. Ciudad Jorahe, Chihuahua. Alair Ríos Rosó, Manuel Arrepentidos del Rosario. Sí, sí. Bueno, jugador. Sábalos Electro-Roy-Boys. Es especial. Electro Boy se ve. Roberto Laboz. La banda, tú le da algo siempre con el dice que dice. Sea. Sea. Lola, el tesoro, tú le da algo Roberto Laboz. Gallito, mis carnalitos, amantes. El famoso Yuño. Acábala. Sao Palmore. Luis Arellano. El nieto Víctora Zapachukita la Bella. Hoy. Juventud Latina. Chao, 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 chao. Party Forever. San Juan Tepa. Acábala. 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 Gracias por ver el video.